¿Quiénes son los indios? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Quiénes son los indios? Pero ese no es el punto que más me interesa. El punto que más me interesa es qué hacemos con ellos. ¿Cómo los segregamos? Y no importa quiénes son ellos, sino qué segregamos. El problema es cómo se da la segregación. Ese tema es para pensarlo. Una de las operaciones segregatorias es definir lo originario como algo que tiene una identidad muy clara, que vive en las condiciones históricas y que está en otro lado. Entonces asume una forma que es los com o tal los mapuche que están en un lugar periférico en el campo como si estuvieran viviendo hace 500 años y hubiera que respetar esa vida hace 500 años que es un fenómeno también existente de quienes se organizan identitariamente de esa manera. Pero eso es una parte de toda la cuestión. Porque la mayoría de la población argentina es una población étnicamente heterogénea que tiene un componente indígena o afrodescendiente invisibilizado y las operaciones que llevan a esas invisibilizaciones son el problema. Porque generalmente se realizan en nombre de la igualdad, de la indiferenciación, pero de hecho segregan. Entonces esa es una tarea que tenemos pendiente. Pensaba a veces en nuestra escuela, en la educación que recibimos en la escuela. En los eufemismos que se usan para hablar de la indigenicidad en la escuela hay como una sordina puesta. ¿No es cierto? Cuando usamos la palabra esclavitud, por ejemplo, la esclavitud es algo que ocurrió en otro lado. En nuestros actos escolares hay una negra que vende mazmorra. Es decir, en el caso de la negritud está mucho más definido porque ha habido movilizaciones al respecto y porque en nuestra experiencia cultural argentina no hay una idea de regreso a dónde, a la África. No la hay. Podría verla, pero no se da de esa manera. Se da con recuperaciones culturales, de los quilombos, de ciertas formas culturales intensas que estuvieron muchos años en la clandestinidad. El relato afrodescendiente es un relato de clandestinidad, de culturas que han estado clandestinos. ¿Por qué estuvieron clandestinas? Porque había una atmósfera segregatoria, represiva, de la que no tenemos la menor idea. No nos sentimos partícipes de irresponsables culturalmente, de forma colectiva, de lo que llevó a la clandestinidad de los afrodescendientes. Entonces, en la escuela nos llevamos una idea de que la esclavitud es un fenómeno de Estados Unidos, de Europa, pero no, o a lo mejor de Haití, pero no de la Argentina. ¿Por qué decimos mitas, ya en la cauna, y en comienda, y nos decimos esclavitud y servidumbre? Si es esclavitud y servidumbre. Cuando vos buscas cómo hablamos de eso, decimos que se parece a la esclavitud. Se parece a la esclavitud. No, no se parece a la esclavitud. Es esclavitud, es servidumbre, es sometimiento, subyugación. No tenemos esa idea. Nosotros nos educamos sobre un negacionismo de la segregación de los pueblos originarios, de los indígenas, de los negros, de los morochos, de los sectores populares que no son los blancos, descendientes de europeos. Nos educamos sobre un negacionismo de lo que se les ha hecho, de lo que se les hace, de lo que sigue ocurriendo. Yo creo que ese drama es hora de que lo rediscutamos. La escuela, ¿no? Cómo salimos de la escuela sin la conciencia de lo que ha sido el trato a los indios. Porque otra forma de reprimir el problema, hay dos formas importantes. Una es con el pintoresquismo de la tribu que vive en una choza, en un lugar periférico, ¿no es cierto? Que es una imagen aparentemente positiva, pero de segregación brutal, ¿no es cierto? Mucho más grave porque es amistosa, entre comillas, ¿no? La otra forma es escandalizándonos por los muertos. Eso es bien engañoso. Qué terrible la masacre de los indios de América. Qué buenos que somos, que repudiamos la masacre que los españoles, los blancos hicimos o hicieron sobre los indios de América. El genocidio, la conquista del desierto. Es decir, el indio para que nos suscite un sentimiento tiene que estar muerto. El buen indio es el indio muerto. Pero el indio vivo no es un tema. O sea, el indio vivo es el indio segregado y el indio muerto es el indio que se tematiza, ¿no? Sea un mapuche en la actualidad que fue asesinado por carabineros chilenos o que es objeto de una situación violenta en la Patagonia o en Formosa o lo que sea, tiene que haber una indignación vinculada con un evento de ese tipo. Pero lo que ocurre en la vida cotidiana está completamente borrado. No puede haber una mujer bella, no puede haber un dirigente, no puede haber un sujeto partícipe de la vida social. Es algo que sea un cinecalista o un subalterno, un enfermero. Es decir, el negro es un enfermero, es un obrero, es un peón, es un indigente, es un suboficial de las Fuerzas Armadas o de la policía. Siempre está abajo. Y lo que está abajo es como si camináramos encima, ¿no es cierto?, de nuestro piso. Caminamos encima de eso y no lo ponemos en discusión como cuando pisamos a las hormigas. Es una cuestión absolutamente dramática de la que no tenemos conciencia, no nos interesa, no es un tema de interés. Gracias por ver el video.